Cuba Deportes SSA tuvo su primera experiencia en FIAT 2022. Un stand a tono con lo más contemporáneo de los resultados que logran varias de las disciplinas en certámenes del ORBE, tradiciones e identidad y un espacio para la entrevista son de los atractivos que tiene este espacio. Ha tenido un diseño que está dirigido a las principales disciplinas deportivas donde Cuba hoy es más fuerte. No podíamos dejar de darle un espacio a nuestro boxeo, de ahí la idea de que fuera el ring nuestro espacio para los procesos negociadores, no precisamente porque haya que ponerse los guantes para negociar, porque además nuestros intercambios siempre son afables, siempre se basan en la buena y en el principio de la voluntad de las partes para el negocio. Pero bueno, sí quisimos poner el ring porque es el buque insignia de Cuba, no es un secreto para nadie que el deporte cubano, el bolseo cubano hoy es líder en el mundo, son los más laureados y bueno, pues no podíamos dejar de poner un espacio para ellos. Aquí también se visibiliza una amplia cartera de oportunidades que ofrece este colectivo desde la promoción de los servicios y suplementos nutricionales. Son suplementos que vienen a darle un poco más de nutrición a la dieta que consumen nuestros atletas, es un reconstituyente por demás, es una producción que se ha hecho tripartita, se ha hecho entre Biosen, el Instituto de Medicina Deportiva y Cuba Deportes y bueno, hoy estamos por primera vez mostrando esta línea de suplementos nutricionales, mañana vamos a hacer el lanzamiento oficial del producto con una degustación en nuestro stand y bueno, pues los invitamos a que participen en ella. ¿Cómo se llama ese suplemento? Se llama Por Más, Por Más Nutrición, Por Más Proteína, Por Más Fuerza y su destino, por supuesto, en esencia son los atletas que están vinculados a nuestro país, tenemos también para los que practican deporte de manera diaria y bueno, ese es el objetivo. Ya veo que Cuba Deportes con asociación de otras empresas están exponiendo unos productos para el deporte, es muy bueno, esperemos que todos los atletas de nosotros puedan tenerlos a su alcance y creo que sí, que la feria se hace para bien, exponen sus trabajos, sus proyectos y que sea por un futuro mejor para nuestro país. En esta jornada se efectuó la presentación de la cartera de negocios que por primera ocasión hace Cuba Deportes SSA en una edición de FIAP. La presentación de la cartera de oportunidades para la inversión extranjera por primera vez para el deporte y que vamos a hacer entonces el lanzamiento de la primera feria internacional del deporte que también por primera vez la estamos promocionando y que la pretendemos realizar en el 2023. Creo que es una oportunidad única que se le ha dado a Cuba Deportes, el equipo de trabajo está muy contento, está muy feliz, entonces nos sentimos satisfechos, pero más satisfechos de lo que nos queda por hacer y bueno, aquí estamos en la feria para seguir dándole satisfacciones al pueblo cubano de lo que hace hoy el deporte. Espacio también dedicado a este gremio en FIAP 2022, donde se genera el intercambio comercial desde las posibilidades que ofrece Cuba Deportes SSA. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias! ¡Gracias!